¡Hey amigos! ¿Cómo andan? Kishtar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un video más en la Vuelva Solarmie y un video más de Pokémon Unite. Hace tiempo les expliqué en un video cómo iba a orientar este canal más a Pokémon Unite. Al final de este video les voy a dejar ese video para que lo vean y se enteren más. No me voy a volver a explicar todo en este video, pero vamos a estar haciendo mucho contenido. Si ustedes tienen planeado jugar Pokémon Unite o no tienen planeado, espero convencerlos. Pero si tienen planeado hacerlo, este canal va a ser su fuente de Pokémon Unite al 100%. Vamos a hacer acá de todo. Guías, tutoriales, consejos, actualizaciones de meta. Todo, 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 todo. Porque es un juego que va a tener mucha profundidad. Y es un juego que da mucho para poder hacer video guías. Así que esta va a ser su fuente fidedigna de Pokémon Unite. Pero bueno, no me voy a ir mucho por las ramas. Vamos directo al video. ¿De qué trata? El video es, si nunca has jugado ningún MOBA, lo primero que tienes que saber para jugar Pokémon Unite. ¿Qué significa esto? MOBA es un género de videojuegos al cual va a pertenecer Pokémon Unite. Pokémon Unite no es simplemente de entrar, escoger tu Pokémon favorito, tirar poderes y se acabó. Va a tener una profundidad bastante más para los que quieran seguir subiendo y prosperando en el juego. Y ganando mejores rangos y mejores niveles y etc. Y todo eso tiene una profundidad, como les digo, de los MOBAs. Espero no enredarme mucho en este video porque va a ser difícil agarrar un punto de partida. Pero trataré de llegar ahí. Lo que les voy a explicar acá es que es un MOBA adaptado a Pokémon Unite para que cuando entren a jugar por primera vez o recién empiecen a jugar, pues puedan entender qué están haciendo en el juego, por qué, qué deben hacer, qué están haciendo mal, etc. Obviamente este es un video generalizado porque Pokémon Unite sale ahora el miércoles. Por si acaso, en twitch.tv.kistar voy a hacer transmisión todo el miércoles jugando Pokémon Unite con ustedes. Así que vénganse a las transmisiones para jugar juntos y conocer y etc. Pero como les decía, hay muchas cosas que tienen que saber de este tipo de juegos para poder jugar bien al Unite. Voy a intentar adaptar. Obviamente no tenemos toda la información al 100 porque el juego no sale, pero ya, digamos, lo tenemos un 90% de cómo va a ser. Ya yo he jugado algunas partidas de Pokémon Unite. Está interesante. Y eso, quiero tratar de ponerlos... Vamos a ponerlo así. Es ponerlos en contexto con el género para que puedan jugar bien, ¿ok? Primero, ¿qué significa MOBA? MOBA es Multiplayer Online Battle Arena, que en español sería como arena de batalla multijugador en línea. Es un género de videojuego. Así como existen los shooters, tipo Counter Strike, Valorant, Overwatch o los plataformas como Mario, etc. MOBA es un género de videojuego. Por ende, si ustedes están entrando a un género de videojuego, tienen que jugar bajo el contexto de ese género de videojuegos. Entonces vamos a tirarles algunos tips. Obviamente, conforme ya vaya salido este juego, vayamos jugando mucho, voy a empezar a hacer guías ya más precisas de palabras clave que voy a tocar en este video. Pero ahorita es algo un poco más universal, como les dije, para que ya puedan entrar a jugar. Primero, la comunicación. En ese tipo de juegos, la comunicación es muy importante. Si ustedes pueden llegar a lograr armar un equipo con sus amigos de 5 personas, que son las que entran a jugar y puedan estar conectados en Discord, en cualquier servicio que usen para llamada, es muy importante. Estos juegos de MOBA es un juego de trabajo en equipo, ¿ok? No es como les dije al principio. No es que entres a jugar y tires poderes, elijas tu Pokémon favorito y se acabó. No, tiene que haber un trabajo en equipo. Cada persona cumple un rol dentro de la partida y si logras hacer el trabajo en equipo bien, vas a poder ganar. Y si vas a poder ganar, vas a poder seguir subiendo en Rankeds. ¿Qué son Rankeds? Rankeds es como eso, un ranking de tu servidor, del mundo, de tu región. No sé cómo lo pondrá en este caso Pokémon Unite, pero son niveles a los que vas ascendiendo. Y supongo que a final de temporada va a haber entrega de premios, cosas así. Hay un factor muy grande, es como un ecosistema muy grande el tema de las Rankeds. Ya en el momento que tengamos esa información al 100%, voy a hacer un video sobre cómo funcionan las Rankeds y todo. Pero se los menciono porque la idea es que ustedes puedan llegar a ser los mejores jugadores en su rol. Ahorita vamos a hablar de los roles o en el Pokémon que jueguen o en todo, ¿no? Así que muy atentos con eso. Lo importante es encontrar el rol que te gusta. La idea no es que entres a jugar y escojas un Pokémon y por ahí no te gusta y dejas de jugar Pokémon Unite. Como les digo, hay muchos roles, hay muchas cosas para hacer dentro de la partida. Cada una se juega muy distinta y la idea es que encuentres ese rol tuyo. Vamos a hacer algunas comparaciones en este video que no me gusta, pero hay que hacerlos. MOBA tenemos, por ejemplo, en existencia los más famosos League of Legends, Dota 2. Existió en su época el Heroes of the Storm, que bueno, todavía existe, pero bueno. Dota y LoL son MOBA súper famosos y son los mejores de su género. Pero si nunca lo han jugado, básicamente Pokémon Unite es lo mismo, entre comillas, adaptado a Pokémon. Y en estos MOBAs existen roles. Los roles, ¿qué son? Es básicamente la función que tú cumples dentro del juego. Entonces, lo que tú tienes que lograr es encontrar un rol o dos con los que te sientas cómodo. ¿Por qué? Porque la idea es que si entras a una partida, no todos estén cumpliendo el mismo rol. Tienen que estar separados para que su equipo sea consistente, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en un equipo con cinco personas que sean tanques y solamente tanqueen y aguanten mucho daño. Y en el otro equipo hayan puros tanques. Las peleas van a demorar un año. Tiene que estar equitativo, ¿no? Por ejemplo, los roles que existen generalmente en los videojuegos es tanque, daño, que están los AD Carry, que son los daños, por ejemplo, físicos. O los AP Carry, que son los daños de magia, que son con hechizos y ese tipo de cosas. Básicamente, los AD Carry son ataques, autoataque, ¿no? Es como golpes, pero golpes físicos, ¿no? Como si te agarraran a puñetazos y los AP Carry, que son los daños de magia, es eso, daños con habilidades, con hechizos. Entonces, existe esa ramificación. Y después tenemos a los Supports o los Healers, como le quieran llamar. Los Supports son, en este caso, Pokémon que van a hacer cosas para que su equipo sea mejor. Por ejemplo, el Support puede curar. O sea, si estás en plena Teamfight, el Support está curando a sus aliados para que no mueran. Teamfight, por ejemplo, es cuando se enfrentan los dos equipos a pelear en un punto, ¿no? Puedes, por ejemplo, poner buffos, darle más ataque a uno de tus aliados, darle más defensa. Puedes meter CC, que es el Crowd Control, que significa, de alguna forma, controlar al oponente. Puede ser un Stun, por ejemplo. Le tiras un poder que lo deja quieto dos segundos. Eso es un Stun, por ejemplo. Ese tipo de cosas hacen los Supports. Entonces, es cuestión de que ustedes puedan encontrar el rol. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho supportear en LoL. Cuando rankeaba, supporteaba bastante. Y últimamente, bueno, he jugado poquito LoL, pero últimamente he estado jugando medio daño mágico, pero en top. Eso ahorita se los voy a explicar. Así que es cuestión de que puedan encontrar dónde sentirse cómodos, que prueben. Y lo importante es que prueben todos estos roles, ¿no? Y puedan encontrar el que más les gusta. Por ahí, en los comentarios me dirán cuál les gustaría probar acá. Si quieren ser daño. Si quieren ser los asesinos del equipo. Si quieren ser los que curen y protejan a su equipo. O si quieren ser los tanques, que son los que aguantan daño al frente de la batalla. Para que desde atrás tus amigos maten. Entonces, está bien chévere esto. Porque si juegan con amigos, todos se pueden poner de acuerdo. Ya tú vas a esto, yo voy a esto, etcétera, etcétera. Y coordinan bien en la partida, que es al final lo importante. Pasemos a otro tema importante, que son las líneas. Acá en la pantalla van a ver el mapa de Pokémon Unite. Y como pueden apreciar, tenemos dos líneas, ¿no? Que son la de arriba y la de abajo. ¿Qué quiere decir las líneas? Es básicamente donde tú vas a ir a jugar, ¿ok? Ahorita Pokémon Unite es un juego que recién va a salir. Es un juego que no tiene un meta. Ya voy a hablar del meta al final. Pero no tiene, digamos, algo que sea lo estándar. Vamos a ponerlo así. Lo estándar bueno para jugar. Tipo, en LoL, por ejemplo. Arriba, en top, va uno que generalmente es off-tanque. Es un tanque, no 100% tanque. Pero es tanque y que hace daño, ¿no? Es como que un híbrido. Al medio va generalmente un daño mágico, un AP Carry, ¿no? Como les dije, un daño mágico a distancia. Y abajo tenemos el Support, el Healer. Y un AD Carry, un daño a distancia. Y en la jungla hay otro rol que se llama la jungla. Que es uno que se va paseando por todos lados, ¿no? Existen estos roles. Obviamente esto es lo básico. Hay gente que improvisa. Hay otro tipo de meta. Va cambiando. A veces es mejor ir arriba a un mago, al medio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Pokémon Unite? Eventualmente, cuando mucha gente lo juegue, lo juegue competitivamente, lo juegue en serio, el juego agarre un ecosistema bonito, va a existir un meta. Va a existir que arriba es mejor que vaya el tanque con un daño, abajo el Support con un daño, la jungla, etcétera. No sé, eso ya se va a ver con el tiempo. Obviamente de eso no podemos hablar ahorita, porque también depende mucho físicamente cómo es el mapa. Cómo va a haber accesos y cosas. Cómo es mejor gankear, etcétera. Entonces, eso todavía no podemos decir cómo va a ser, pero eventualmente va a pasar. Y ya seguramente haremos un video en esa época. Y la idea es que ustedes con sus amigos, cuando jueguen, puedan acomodar su equipo, ¿no? Por ejemplo, no es bueno que abajo vayan 4 y arriba vaya 1. Bueno, yo diría, y arriesgándome un poquito a decir cómo va a ser, yo creo que van a ir 2-2-1. ¿Qué quiere decir? 2 arriba, 2 abajo y 1 en la jungla. ¿La jungla qué es? Eso es un rol más que hay. No lo quise poner en tipos de Pokémon como, por ejemplo, tanque, healer y eso, porque es un rol de línea más que de ti como personaje, ¿no? La jungla es generalmente para que tú avances en la partida de Pokémon Unite. En tu línea tienes que ir matando Pokémon chiquitos, recolectando las Pokéballs y anotándolas. De eso trata el juego. Bueno, en este caso la jungla no iría a ninguna de las dos líneas de arriba o abajo. Iría al medio, ¿no? Entre la jungla. Básicamente, su nombre lo dice. Iría paseándose entre los arbustos, haciendo los Pokémon de esto, y cumpliría la función de gankear. ¿Gankear qué es? Gankear es cuando tú vas a otra línea que no es tuya a pelear contra los oponentes y tus aliados. Por ejemplo, supongamos que abajo tú estás jugando con tu amigo, te estás peleando con los otros dos de la línea de abajo, están que se dan ahí intentando pelear, y viene tu jungla de tu equipo a gankear. Viene abajo a atacar, ayudarte a pelear, ganar esa pelea, que ustedes puedan anotar los puntos y avanzar en la línea, ¿no? Lo que hace el jungla es básicamente darle a su equipo la oportunidad de prosperar. La jungla es el rol más importante, así que yo les recomiendo. Todavía no sabemos qué Pokémon van a ser los mejores para la jungla, pero seguramente debe haber algún ítem o algún Pokémon, alguna habilidad que sea mejor para matar Pokémon chiquitos, ¿no? Los Pokémon del mapa. Entonces, sería cuestión que ya encontremos el meta de la jungla y veamos cuál es el que cumple la mejor función. Tal vez alguno que tenga más movilidad para gankear rápido, que tenga stuns. Va a estar entretenido, creo, cuando se pueda formalizar un meta. Creo que va a estar muy genial. Y a ver cuántos son buenos jungleando acá. A mí en LoL nunca me ha gustado junglear, porque tienes que seguir un cierto patrón que yo no me lo sé. Pero vamos a ver qué es lo que nos va a deparar el mapa de Pokémon Unite para ver qué es lo mejorcito, ¿no? Pero se ve entretenido. A mí me gusta mucho el mapa, y tiene muchos accesos para ir por todos lados. Acuérdense que cuando te metes en el arbusto, te vuelves invisible, no te ve el oponente, al menos que se mete en el arbusto. Entonces, puedes hacer gankeos divertidos. Va a estar muy genial. Y créanme que el juego se pone más divertido y más genial cuando estás en equipo y pueden organizar un equipo, ¿no? Que cada uno cumple un rol, que cada uno haga su trabajo. Eso le da una vida genial. No solamente es entrar, tirar poderes, y no estar comunicado con tu equipo y no hacer nada. Entonces, va a estar genial. Hablando, siguiendo hablando del mapa, les pongo otra imagen. Eso es básicamente una especie de infografía. No, infografía no es. No sé cómo se le llama, pero acá pueden ver ciertas cosas. No voy a hablar de todas, pero, por ejemplo, al medio tenemos un círculo gigante que dice Legendary Pit, que en el beta, y supongo que eventualmente lo irán cambiando, o según el mapa, no sé cómo lo verán, salía Zapdos. ¿Qué es Zapdos? Es un evento del juego. Por ejemplo, en LoL, siempre voy a estar comparando con LoL, dentro del juego tenemos tres eventos, que es Nashor, que es un bicho gigante, que cuando lo matas ganas unos buffs brutales. Están los dragones de los elementos, que también cuando los matas ganas ciertos elementos, a veces te mejora la defensa, el ataque, etc. Y tenemos el... Uy, se me fue el nombre, el bicho morado que te ayuda a romper torres. No importa, tenemos un bicho más que te ayuda a romper. Entonces, Zapdos vendría a cumplir esta función. Es un Pokémon grande que sale en la partida, en un momento dado, y lo tienes que ir a matar con tu equipo. Entonces, este Pokémon te va a dar, o más Pokéballs, probablemente te dé buffos, o cosas para ayudarte con el equipo. Entonces, es importante que como equipo, estén atentos a los eventos del mapa, y los Pokémon que salgan en la jungla, para ir a matarlos. ¿Por qué? Obviamente, ¿no? En medio de la partida, para terminar de ganar la partida, o si estás en desventaja, ir a matar a un Pokémon gigante, que te dé muchas Pokéballs, o te dé algo adicional, te va a ayudar a remontar esa partida. O, si ustedes están ganando, y les está yendo bien en la partida, es bueno estar atento a esto también, porque si tu equipo enemigo, el equipo enemigo, logra ser un jefe como este, en medio de la partida, le puede dar la ventaja que necesita, para igualarse a ti, y perder. Entonces, cuando juegues un MOBA, tienes que estar muy atento a todo, a cumplir tu rol, a ver cómo están las líneas, a ir a ayudar a la otra línea, si necesitan justamente su ayuda. Estar pendientes al mapa, para ver si tú estás tal vez abajo, farmeando, y en medio de la jungla hay una pelea, tú puedes ir a ayudar a esa pelea. Acuérdense que siempre es un trabajo en equipo, y tienen que estar todos muy comunicados, para ganar, que al final es lo que todos queremos ganar, matar los jefes también, para poder ganar ese bonus que les digo, y eso sería en relación al mapa. Obviamente, esto es, como les dije al principio, es un video solamente, para ponernos en contexto, es un video tranqui, ya cuando tengamos el juego 100% lanzado, vamos a hacer análisis del mapa, de los tiempos en la partida, a qué hora sale cada cosa, a qué hora aparece Zapdos, a qué hora en la partida aparece tal, y poder hacer algo más profesional, las guías de los Pokémon, etc. Antes de acabar, quiero hablar sobre, un par de cositas interesantes, en los MOBA, generalmente tú cuando entras a la partida, vale, tú eliges tu Pokémon, tu Pokémon tiene ciertas habilidades únicas de él, y según eso, pues tu partida va a ser distinta, hay Pokémon que hacen más daño, Pokémon que cura, Pokémon que aguantan, etc. Pero existe algo que, obtienes antes de entrar a la partida, y eso te ayuda, a mejorar ciertas cosas, los talentos, y etc. En el caso de Pokémon Unite, justo les voy a poner una imagen en la pantalla, son los ítems, tú, si mal no recuerdo, en el beta le podías poner tres ítems, a tu Pokémon, y con esos ítems, tenías ciertas mejoras, entonces cuando tú entras a la partida, tú ya tienes que entrar, sabiendo qué rol vas a jugar, qué lugar vas a jugar, y por ende, entrar con la mejor versión de ti, de ese lugar, por ejemplo, tenemos acá, tirando así ejemplos rápidos, tenemos la Float Stone, la Piedra, que tu movilidad, o sea, tu movimiento, tu rapidez, aumenten un 10% cuando no estás en combate, por ejemplo, esto podría ser bueno para junglas, o tal vez para cuando regresas a base a curarte, poder regresar rápido a la zona, tenemos también una que cuando anotas las Pokéballs, ganas estadísticas, por ejemplo, acá tenemos la galleta, que te da 100 de vida, esto sería bueno para los tanques, por ejemplo, el tanque, entras con este ítem, y no solo ya como personaje, como Pokémon de tanque aguantas mucho, sino cada vez que anotas, vas ganando más y más vida, entonces te haces más fuerte, entonces es importante que puedan encontrar los ítems perfectos para su Pokémon, y esto obviamente también va a tener un meta, va a haber ítems que sean mejores que otros, ítems que no sean necesarios llevar, configuración o mezcla de ítems que hagan que tengas unas estadísticas buenísimas al momento de jugar, entonces es cuestión que también vean mucho esto, como les digo, esto es full profundidad, como ven, hay bastantes términos que tienen que aprender, hay bastantes cosas respecto a los talentos, cómo subir los poderes, lo de los poderes es importante también, porque hay poderes que te van a servir más en la partida que otro, cuando tú subes de nivel, te van a elegir dos poderes en tu Pokémon, y tienes que escoger a qué vas a llevar tu Pokémon, entonces es importante también saber qué poderes son mejores, porque según la partida te va a servir más o menos, hay unos que hacen más daño o hacen menos, o según el rol que estás jugando, cuál te conviene más, ya cuando haga guías de cada Pokémon, les voy a explicar mucho el tema de los poderes, cuáles son mejores, qué ítems son mejores ponerle, vamos a hacer unas guías bien completas, así que estoy seguro que les va a gustar mucho, y vayan poniéndome ahí de quién les gustaría guía, de qué Pokémon, por ejemplo, mira, ahí tenemos uno que es amplificador de energía, está abajo a la izquierda, que dice, después que un Pokémon use su movimiento Unite, que es como que su Ultimate, su poder definitivo, el daño que hace ese Pokémon, incrementa un 7% por un corto periodo de tiempo, entonces eso también, algún Pokémon le va a servir, en el cual es mejor arrancar con Ulti, por ejemplo, algún Ulti que te haga ir hasta una zona, y explotarla, y desde ahí empezar a golpear, con este ítem iría de 10, y ya, ese es con el tema de ítems, el último tema, que ya más o menos lo he ido tocando, a lo largo de este video, es el meta, el meta, ¿qué es el meta? el meta es lo mejor de lo mejor, ¿no? es, ¿qué Pokémon es el mejor en daño? ¿qué Pokémon es el mejor en tanque? ¿qué Pokémon es el mejor supporteando? o en jungla, todo eso va a ir saliendo conforme el pase, en los días de juego, la gente se va a dar cuenta cuál es mejor, siempre va a haber un Pokémon que sea mejor, poniendo un ejemplo, por ejemplo, que Pikachu sea el mejor Pokémon haciendo daño, ¿no? entonces ese va a ser el meta, Pikachu va a ser el TRS, lo top, lo mejorcito, entonces, supongo que este meta irá cambiando por parches, generalmente es así, el meta se estabiliza, existen los mejores Pokémon de cada rol, es lo que más se juega, y luego hacen un parche en el cual, o agregan un Pokémon nuevo, o hacen cambios de personajes, tipo ajustes, ¿no? que se le llaman los nerfs o los buff, que hacen que un poder haga más daño, o un poder haga menos daño, que es para ir simplemente ajustando, y el meta va rotando, eso es bueno, porque cada cierta temporada, el meta va cambiando, así que hay que estar muy, muy atentos al meta, yo voy a intentar, siempre actualizarlos con un video de eso, para que sepan qué es lo mejor, qué es lo que tienen que jugar, cuál es la mejor combinación, también, porque si juegan en equipo, a lo mejor, no sé, por ponerles un ejemplo, un Blastoise va mejor, con un Greninja, porque combinados hacen esto, en la línea de arriba, no sé, Fletching con Pikachu, son mejores, por tal cosa, o sea, toda esa profundidad que hay, eventualmente se va a transmitir en un meta, y se las voy a traer, así que no se preocupen, espero realmente, que este video, haya sido de su agrado, ha sido, un video de contexto, contexto man, así que, espero les guste, si nunca han jugado un MOBA, en su vida, y van a jugar ahora Pokémon Unite, les he dicho algo que les ha servido, o no, díganmelo por favor, espero que, sigan mis palabras, para que puedan, tener una mejor experiencia de juego, ya les traeré guías, no se preocupen, y este miércoles, en dos días, sale Pokémon Unite, ya para nuestra región, oficial, para Nintendo Switch, así que lo van a poder jugar, todos, el miércoles, la hora no la sé, solo sé que es el miércoles, que es miércoles 21, así que yo los espero, en mi canal, twitch.tv, slash kishtar, voy a estar streameando, desde que salga, espero que salga temprano, el juego, para jugarlo todo el día, porque a lo mejor sale el miércoles, pero a la medianoche, entonces, es el jueves, que lo vamos a tener que jugar, no sé, ya les iré avisando, no se olviden que por redes, yo aviso todo, Instagram y Twitter, síganme ahí, que ahí les voy a contar, cómo va, y ese día, vamos a estar jugando, full Pokémon Unite, vamos a probar, todos los Pokémon, seguramente grabaré videos en vivo, va a estar divertido, así que los espero, el miércoles, para jugar Pokémon Unite, y si no quieren venirme a ver, a mí en vivo jugar, jueguenlo ustedes, bájenlo, y jueguenlo en su casa, con sus amigos, hagan sus equipos, y seguramente en el chat, en mi stream, va a haber mucha gente, que va a jugar Pokémon Unite, así que por qué no, pueden hacer amigos ahí, pueden hacer equipos, y pueden hacer un grupo, de gente para jugar Pokémon Unite, gente, un fuerte abrazo a todos, les quiero un montón, nos vemos, en otro video, chau chau. Chau chau.